Hola amigos, hoy vamos a preparar el tzatziki griego, una salsa de yogur y pepino riquísima. No hay mesa en Grecia sin la salsa tzatziki. Es una receta muy rápida y sencilla de preparar con ingredientes que fácilmente tenemos en casa y que podemos conseguir sin dificultad. Además no necesita ni cocción, ni batidora, ni nada, así que apenas manchamos. Empezamos lavando y pelando el pepino. Luego con un rallador lo rallamos. Lo salamos ligeramente y lo escurrimos dentro de un trapo. Limpio por supuesto. Este líquido no lo necesitamos, lo vamos a tirar. Por otro lado en un cuenco mezclamos el yogur griego. Se pueden también usar yogurres normales, pero el resultado es una salsa menos cremosa. Incorporamos el pepino bien escurido, la pimienta negra recién molida, el zumo de medio limón y un diente de ajo picado junto con unas ramas de eneldo picado. El eneldo es el alma de esta salsa. También hay regiones donde en lugar del eneldo utilizan la menta o hierbabuena. Esto te lo dejo a tu gusto, pero a mí personalmente me encanta con el eneldo. Añadimos dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Removemos nuestra salsa suavemente y la servimos bien fría. Se puede servir inmediatamente, pero el tzatziki griego está mejor repasado un par de horas en la nevera para que esté más frío y un poco más denso. Debajo del video os dejaré anotados todos los ingredientes. Muchas gracias y cocinaremos juntos.